Esta canción es para un gran señor que me enseñó lo que es verdaderamente una amistad Un cariño, una confianza, el trato de un sincero amigo ¿Quién no quisiera tener un amigo del alma? ¿Quién no quisiera tener a su viejo? ¿Quién lamentaría ser derramado por esa sangre para que ahora no sea ya grande? Viejo, viejo, mi amigo del alma Viejo, viejo, vales más que ayer Viejo, viejo, mi verdadero amigo Soy tu sangre Pues quiero que seas feliz A todos les pregunto Si es que existen los amigos Quizás hay muchos En este mundo corrompido Después de Dios conozco A un honesto y sencillo amigo Que siempre supo Brindarme su abrigo Y como ya les dije Amigos, amigos hay muchos Buenos como también falsos Y discúlpenme lo que les voy a decir Hasta pueden irse de este mundo Pero en la vida hay muchos más Pero si se va mi viejo Nunca, nunca lo encontraré Viejo, viejo, mi amigo del alma Viejo, viejo, vales más que ayer Viejo, 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 mi verdadero amigo Soy tu sangre Pues quiero que seas feliz Viejo, 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 vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!